Venga ahí en su pantalla, el título le llamamos, lo que vamos a hablar es que el nuevo pacto reemplaza al viejo, o sea, al primer pacto. Voy a explicar más porque a veces asumimos de que todas las personas pues están entendiendo muy bien de lo que estamos hablando de pacto o testamento. Vamos a tratar, voy a tratar de explicarlo mejor, pero quiero para empezar ir a un pasaje de la Biblia, y Sandy ya no, ok, hebreos 10, 8 al 10, vean el pasaje de la escritura, dice, Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí, ven que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Pongan atención ahí en la pantalla como el autor del libro de Hebreos dice, quita lo primero para establecer esto último, y en esa voluntad, hablando de quitar el primer pacto y establecer el segundo, en esa voluntad de Cristo que vino aquí a la tierra, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Escuchen, aún cuando bajo el viejo pacto se ofrecían sacrificios y ofrendas por el pecado, porque Dios estableció temporalmente esa alianza, pacto quiere decir alianza, acuerdo, testamento, simplemente lo que fue la manera en que Dios trataba específicamente como una nación, la nación de Israel, era un pacto, y bajo ese pacto se ofrecían sacrificios y ofrendas por el pecado, era mucha matazón de animalitos, de becerros, de cabras, de ovejitas, y sabían que era continuo, todos los días había sacrificios, o sea, no había temporadas nada más, sacrificios, y como la gente siempre cometía pecado y comete pecado todos los días, entonces pueden pintarse una idea del sistema bajo el Antiguo Testamento, cuánta gente iba al templo a con su chivito para que lo mataran, para el perdón de sus pecados, y aparte de eso, una vez al año se hacía una gran celebración que era para el perdón de los pecados a nivel de la nación, los judíos todavía llaman y celebran el Yom Kippur, ¿han oído de la celebración judía Yom Kippur? Bueno, es el día de la expiación, y ellos eso era lo que hacían, sin embargo, Dios no quiso estas cosas ni le agradaron, si están viendo el versículo en su pantalla, todos estos sacrificios eran simplemente la sombra de la realidad que iba a venir por medio de Cristo Jesús, Jesús dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, ¿a qué voluntad piensan ustedes? porque esa pasaje está citando acerca de Jesucristo, del Hijo de Dios, ¿a qué voluntad entonces se está refiriendo Cristo aquí? ¿saben cuando dijo he aquí, oh Padre, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad? se refiere a la primera venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, a este planeta tierra, vengo, la primera, recuerdan el nacimiento virginal, que el Espíritu Santo concibió a Jesucristo dentro del vientre de una señorita, de una doncella, María, bueno, a esa primera venida, es como Cristo hablando con el Padre y dice, a ti no te agradaron esas cosas, pero yo, Padre, vengo a hacer tu voluntad, la primera venida de Jesucristo a la tierra, ¿con qué propósito? pues para hacer la voluntad de Dios, ¿cuál era la voluntad de Dios el Padre para enviar a su Hijo a hacerse un ser humano? y hacer todo lo que hizo, su misión era realizar la obra de salvación para la humanidad entera, esa era la voluntad de Dios, por eso Cristo vino y estuvo dispuesto a hacer esa voluntad de Dios, que incluye la obra, resumiendo toda la obra de Cristo Jesús para la redención de la humanidad, escuchen, nació y cumplió perfectamente la ley de Dios, por medio del amor, ningún ser humano sobre la faz de la tierra, jamás ha podido cumplir los diez mandamientos de Dios, desde que nace hasta que se muere, nunca, el único que lo hizo fue Cristo Jesús, Jesús cumplió de una manera perfecta la ley del Señor, sin quebrantar ni un solo mandamiento, desde que nació hasta que murió, pero eso es una parte, la otra parte incluye la muerte de Cristo en la cruz, que tomó tus pecados, mis pecados, todos y cada uno de nuestros pecados, Jesucristo lo llevó sobre su cuerpo y murió, recibió el castigo, la paga del pecado es muerte, bueno, Dios hizo a Cristo pecado por nosotros y recibió la pena de la muerte, pero al tercer día resucitó, entonces vean, la obra de Cristo Jesús, cuando hablamos de la obra de Cristo, piensen en cumplimiento perfecto de la ley, su muerte en la cruz por los pecados y su resurrección para ofrecer vida eterna, que es la salvación, de pasar de muerte espiritual a vida espiritual para todo aquel ser humano que quiera, esa es la obra de Cristo, cuando hablamos de la identidad de Cristo Jesús, estamos diciendo de quién es o quién fue o quién es en realidad Cristo Jesús, la identidad de Jesucristo es el Hijo del Dios vivo y verdadero, del único Dios vivo y verdadero que existe en el universo entero, entonces Cristo por amor a ti, por amor a mí estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero en ese pasaje de la Biblia dice quita lo primero para establecer esto último, ¿a qué se refiere Cristo con eso de lo primero y lo último? ¿sabían ustedes que al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, es decir, al sistema o la manera en que Dios trataba con el ser humano, en la Biblia, si ustedes tienen una Biblia personal o han agarrado una Biblia, generalmente las Biblias se dividen en dos partes principales, una que va desde Génesis, el primer libro de la Biblia, hasta Malaquías, que es el último de los profetas del Antiguo Testamento, Malaquías, y después la segunda parte de las Biblias se le conoce como el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, entonces cuando dice Jesucristo aquí quita lo primero para establecer lo último, está hablando de ese sistema, el Antiguo Testamento es lo primero que Dios estableció para establecer lo último, el Nuevo Pacto, ¿cuándo fue quitado lo primero ya? y establecido lo último con la primera vendida de Jesucristo, es emocionante para mí entender o llegar a comprender en nuestra vida ahorita en este momento de que lo que estamos leyendo ahí en la pantalla que es parte de la Palabra de Dios, cuando dice quita lo primero para establecer lo último, sucedió hace más o menos dos mil años, por eso es que estamos en el año dos mil, todos esos eventos del que está hablando, quita lo primero para empezar el Nuevo Pacto, sucedieron hace más o menos dos mil años aquí en nuestra tierra, con la primera venida de Cristo realizó específicamente el Nuevo Pacto, inició con la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, y así se da fin al viejo pacto de ley, al Antiguo Testamento, Dios ya quitó lo primero, el Antiguo Testamento, y ahora por medio de Cristo Dios estableció un nuevo pacto, y lo que queremos, queremos realmente, deseo en mi corazón, y es que nosotros aquí en Plenitud de Vida entendamos el porqué, y comparemos la grandísima diferencia que existe entre el Antiguo Pacto de Ley con el Nuevo Pacto basado en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y esto es muy importante, por lo que vamos a estar viendo hoy y tal vez la próxima semana, entonces vean, ¿bajo qué pacto vivimos el día de hoy? ¿bajo el Nuevo Pacto o bajo el Viejo Pacto? Bajo el Nuevo Pacto, ¿por qué? porque hace dos mil años, Jesucristo hizo algo con el Pacto Viejo, ya lo quitó, quítalo primero, el Viejo Pacto, para establecer esto último, el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, entonces, con un poquito de sentido común, obviamente, si eso sucedió hace dos mil años, el día de hoy, nosotros vivimos bajo el Nuevo Pacto, y esto es algo que los creyentes en Jesucristo, muchos creyentes en Jesucristo, aún no han alcanzado a comprender, ¿por qué digo yo que no han alcanzado a comprender? ¿saben por qué? porque mucha gente que es creyente, todavía vive bajo el sistema viejo, del Antiguo Testamento, y no hay manera de experimentar las bendiciones y las promesas del Nuevo Pacto, si estamos arrastrando y mezclando cosas del Antiguo Pacto, mucha gente por eso está hecha bolas, está enredada, porque agarra de las dos cosas, y entonces, pervierte la grandeza, la belleza, la libertad del Nuevo Pacto, porque le miente el Viejo Pacto, y también pervierte la dureza, la inflexibilidad, el terror de la ley, porque le mete también gracia del Nuevo Pacto, la realidad es que un cristiano nunca podrá experimentar la libertad y la vida abundante de Jesucristo, si continúa arrastrando el Antiguo Testamento con él, ¿escucharon eso? es serio, más serio de lo que nos podamos imaginar, como hijo de Dios, como hija de Dios, no hay manera de que experimentes la libertad que viene bajo el Nuevo Pacto, si todavía estás aferrado a las enseñanzas del Antiguo Testamento o el Viejo Pacto, esta es la razón por la cual muchos creyentes, aunque sean sinceros, realmente nunca llegan a experimentar la libertad en Cristo Jesús, aun cuando parezca increíble este error pudiera ser la causa de tus problemas con tu esposo, ¿escucharon eso hermano? ¿escucharon eso? aunque parezca increíble, esto que estamos viendo el día de hoy pudiera ser la causa de tu borrachera y de tu fracaso en tratar de dejar la borrachera, esto que estamos viendo el día de hoy pudiera ser una de las causas principales del por qué tienes problemas con tu esposo o con tu esposa, y alguna gente me ve y me dice pero ¿cómo va a ser? porque es serio más de lo que ustedes se imaginan, porque la sinceridad de un creyente, vean, si está agarrando la Biblia sin hacer distinción y se somete al sistema de ley, no hay manera de que va a experimentar la vida abundante que Cristo vino a ofrecer bajo el nuevo pacto, entonces, no va a haber diferencia entre tú como creyente, pero si te sometes al viejo testamento y muchos de los fariseos y de los escribas que vinieron, que con lo cual el Cristo estuvo platicando cuando él vino aquí a la tierra, porque ellos, esos escribas y fariseos, a quienes Jesucristo les habló fuertemente, recuerdan Mateo 23 que les decía ciegos, ciegos, hipócritas, generación de víboras, sepulcros, blanqueados, ellos estaban sometidos al antiguo pacto, al viejo pacto y ellos endurecieron su corazón por tratar de sobrevivir el antiguo testamento, entonces, imagínense como eran de crueles que para ellos cuando Cristo vino, cuando Cristo se hacía un milagro, a ellos no les importaba el milagro, eso es lo que hace la ley, eso es lo que hace el sistema viejo de ley, escucha, no les importaba el milagro que estaban viendo de que este hombre que nació pojito y que ya era adulto y que Cristo lo hizo andar o el hombre que nació ciego y que ya era un adulto y no veía que Cristo le dio la vista, a ellos no les importaba eso, no daban gloria a Dios, lo que querían ellos es porque Jesucristo estaba violando la ley del sábado, entonces, escucha, hombre o mujer, como pastor, sé lo que les estoy diciendo porque yo he platicado con matrimonios sinceros, cristianos, pero que viven bajo el viejo pacto de ley y esa actitud de dureza que ustedes leen en los testamentos, en los evangelios, esa es la actitud de dureza del esposo hacia su esposa y la esposa legalista es lo mismo, cruel, fría, inflexible, estricta, tiene que, entonces, vean, por eso no es error, decir de que eso pudiera ser la causa del problema que uno está teniendo el día de hoy, aunque seas un creyente, puede ser sincero, muy sincero, pero si continúa bajo el sistema de ley antiguo, no hay manera de experimentar los beneficios del nuevo pacto de gracia y libertad que es en Cristo Jesús, seguiendo leyendo el versículo en la pantalla, dice, en esa voluntad somos que, están leyendo, somos que, somos santificados en esa voluntad, en esa voluntad de quien, el que dijo, aquí vengo, Dios, a hacer tu voluntad, Cristo, en la voluntad de Dios, dice, en esa voluntad somos santificados por mediante la ofrenda, del cuerpo, ofrenda, eso es el ofrecimiento, es como el sacrificio, Cristo se ofrendó, se sacrificó, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, once and for all, once and for all, una vez por todas, una vez para siempre, esa palabra donde dicen somos santificados, literalmente, es un tiempo presente, perfecto, perfecto, perdón, que dice, hemos sido santificados, en esa, en esa voluntad, ofrenda, en esa voluntad, perdón, hemos sido santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, cuando sucedió esto, hace más o menos dos mil años, escrito, se ofrendó, murió, resucitó, bueno, es tiempo pasado, perfecto, hemos sido santificados, por medio del sacrificio perfecto de Cristo, Jesús, Dios, entonces, proveyó la manera en que un ser humano pueda llegar a ser santificado, o sea, puesto aparte, para la gloria de Dios, vamos a hablar un poquitito más de ser santificado, entonces, vean, Cristo ya lo hizo todo hace dos mil años, pero es tu decisión aceptarlo o rechazar, y ese es lo que ofrece el Evangelio de Cristo Jesús, Cristo lo hizo todo, cuando murió y resucitó, hemos sido santificados, ahora, la pregunta de Cristo a cada ser humano es, quieres aceptar esa santificación que yo ya realicé por ti, tú tienes que extender la mano, y eso es cuando hacen una oración en fe, para rendir tu vida a Cristo Jesús, eso es la conversión, eso es el nuevo nacimiento, cuando tú entiendes la obra que hizo Cristo, Cristo en la cruz por ti, y dices Señor, si yo quiero, y yo acepto esa santificación, entonces, tú eres una persona santificada, Cristo vino para hacer la voluntad de su Padre, y en esa voluntad de Dios, todos los creyentes ya hemos sido santificados, esto lo puse hace poco realmente, para que recordemos nada más que es ser santificado, ser sacado de la inundicia espiritual, del sistema viejo en la carne que vivíamos sin Cristo, sin Dios, y ser puesto o trasladado a la vida de Dios, eso es ser santificado, vean esa gráfica, antes realmente uno pertenecía a la inundicia, al pecado, a la maldad, santificar, el Dios te trasladó a una nueva esfera de vida, entonces, si Dios te ha santificado, lo hemos visto, te ha apartado para Él, ¿qué tan santificado piensas que estás? si Cristo te santificó, ¿qué tan santificado piensas tú que estás ya? 100% santificado, obviamente, tú has sido santificado perfectamente, porque escuchen, si la santificación que Cristo logró por ti no es perfecta, entonces, ¿qué clase de Salvador tenemos? ¿y qué clase de santificación lograría el Hijo de Dios por nosotros? además, si no, si no los seres humanos no somos perfectamente santificados, sabían que no vamos al cielo, porque para entrar a la presencia de Dios, de un Dios que es santo, 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 tienes que ser perfectamente santificado, Dios no acepta nada menos, un pecado que haya sido sin perdonar, sin limpiar, sin purificar en tu vida, suficiente para que Dios diga, no puedes entrar aquí, entonces, tenemos que ser santificados 100%, es decir, nos trasladó, pertenecíamos al mundo y ahora pertenecemos para la gloria de Dios, no puedes ser más santificado, estás perfectamente santificado, si necesitas más santificación significaría que no estás perfectamente santificado, ¿cierto? y esto sería lo mismo que decir que Dios hizo un mal trabajo, entonces, la obra de Cristo fue perfecta, tampoco podemos decir que Dios hizo una parte y nosotros nos toca hacer otra parte, porque eso sería añadir a las escrituras, ¿entiendes? no decir, bueno, Dios hizo su parte, pero ahora te continúa a ti seguir santificándote más, ¿qué más santificación de la que Cristo puede hacer para un ser humano? ¿Cómo voy yo a perfeccionar la obra de Cristo Jesús? ¿entienden? es como un hermano dice, es como agarrar el cuadro de la Mona Lisa, ¿cuántos conocen el cuadro que se llama tradicionalmente la Mona Lisa? ¿quién pintó la Mona Lisa? ¿ok, David? ¿saben que los profesionales o los maestros del arte dicen que esa es una obra perfecta, la Mona Lisa es una obra perfecta, nadie puede perfeccionar eso, dice, eso es perfecto, pero ¿qué pensarían de ustedes que yo me quedo mirando ahí en el museo donde la tengan y digo, yo creo que puedo mejorar eso, y saco mis pinceles y empiezo a mejorar esa obra, ¿cómo iba a quedar eso hermano? mejor, ¿mejor? gracias por esa broma, obviamente iba a echarla a perder, yo no voy a perfeccionar algo que los maestros del arte dicen, eso es perfecto, no necesitan ni una pincelada más, bueno, más o menos eso es lo que hace un cristiano cuando dice, sí, sí, Jesucristo ya te santificó, pero tú necesitas santificarte más, así de absurdo y de caricaturesco es decir que yo por medio de mis buenas obritas puedo perfeccionar la obra de santificación que Cristo ya hizo por nosotros, entonces vean, si acéptan lo que la vida enseña de la santificación que dice hemos sido santificados, ya que ha sido santificado perfectamente, no tiene ningún sentido tratar de santificarte más, lo único que sí debes hacer es aprender a vivir esa santificación, vean el cuadro, la gráfica de la pantalla, estabas acá en el mundo y has sido trasladado, ya estás santificado, ahora aprende a vivir esa nueva área de tu vida, ese nuevo estado de santificación que ya te pertenece, eso es lo que eres a los ojos de Dios, aprende a vivir esa vida, porque el problema es que mucha gente aún siendo hijos de Dios santificados, vive una vida como si estuvieran acá, y no disfrutan, no experimentan esa vida de santidad o santificación con la cual Cristo nos santificó, que es lo único que necesitas hacer, madurar y crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús, fácil, simple, nada problemático, nada que ver con los sistemas religiosos del día de hoy, que te mandan ayunar y ayunar y orar y apenearte y orar cuatro veces al día y cinco veces al día, oye, al muro de allá del ornamento y estar moviéndote y moviéndote y repite y repite y repite nada que ver con eso, ya acéptalo, conoce más a Cristo Jesús y vas a empezar a experimentar y a vivir esa santificación, como hijos de Dios necesitas entender que cuando Dios te santificó, te sacó del mundo, te trasladó al reino de su amado Hijo Cristo Jesús, ahora ya no vives en esa esfera de oscuridad espiritual, de inmundicia espiritual, sino en la luz de Dios apartado para la gloria de Dios, lo único que puedes hacer y es lo que Dios desea, es que crezcas y madures para que tu vida sea moldeada cada día conforme a la imagen de Cristo Jesús. ¿Cuándo sucede eso? En un domingo, ¿cierto? Un domingo que vengan a la iglesia ya salen totalmente santificados o crecidos y madurados ya. Claro que no, no sucede escuchar un libro, leer un libro, escuchar una predicación o venir un domingo. ¿Saben que ese es un proceso de toda la vida? Mientras estás vivo, realmente ese es un proceso, sigue conociendo a Cristo Jesús, entonces sigues madurando, sigues creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús y vas a poder experimentar cada día más esa santificación. No sucede con los brazos cruzados, no sucede. La parte humana es bueno, ahí está la Biblia entonces alimenta, de eso sí va a suceder en una garantía. La enseñanza del Evangelio es que una vez que el creyente ha sido hecho santo por Cristo Jesús, lo que necesita es vivir esa santificación. Realmente nada complicado, ahí está en la Biblia. Ahora, ¿cuándo fue hecha la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús? Cuando Él vino aquí a la tierra hace dos mil años y murió por la humanidad. ¿Cuántas veces fue hecha esa ofrenda? ¿Se acuerdan la Biblia? Una vez y por todas, Juan San Flor, una vez y para siempre. No está repite y repite el sacrificio. Eso sucedía con los animales del Antiguo Testamento, el judaísmo. Antes de que viniera Cristo era una matazón de chivos y chivos y becerros y ovejitas todos los días, todos los días, todos los días. Y además una grandísima celebración al Yom Kippur. todos cuando estaban regados y dispersos los judíos saben que iban a Jerusalén a esa gran fiesta. Allá iban a Jerusalén al perdón de los pecados, se reunían, era cuando le digo danzaban con todo su corazón. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del templo una vez al año nada más. pero primero él tenía que hacer expiación por sus propios pecados. Primero tenía que sus propios sacrificios para el perdón de sus pecados y entonces ahora sí podía entrar al lugar santísimo para la expiación de los pecados de todo el pueblo. Pero al otro año y ya se iba la gente contenta a su casa. Tan santo y glorificando a Dios ¿por qué? Porque hubo perdón de pecado. Pero ¿sabían qué sucedía al otro año por el mismo tiempo? Ahí viene otra vez la gente de todas partes del mundo con sus chivos mecerros y ovejas ¿y a qué? A lo mismo para el perdón de los pecados y así era y ya se iban contentos al otro año al mismo tiempo ahí venía la misma gente para pedirle perdón a Dios. Eso se acabó ya. Eso era del antiguo de lo primero lo cual Cristo dijo quita lo primero para establecer esto último y en esa voluntad hemos sido santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús una vez y para siempre para siempre por todas esa ofrenda jamás volverá a ser hecha porque una vez fue suficiente esto es lo mismo hermanos como en practicar pedirle perdón a Dios es una pena otra vez bajo el antiguo testamento era pedirle perdón a Dios bajo el nuevo testamento hay cristianos que todavía siguen practicando eso Dios mío perdóname Dios mío perdóname es como estar haciendo tus chivitos tal vez tú no llevas tus chivitos para que le derraman la sangre y le perdón a tu pecado pero tú vas a pedirle perdón a Dios una y otra vez sistemas religiosos que no tienen nada que ver con el evangelio de la gracia de Cristo Jesús hermanos el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre nunca jamás se vuelve a repetir la palabra de Dios es clara al enseñar que el nuevo pacto ha sido reemplazado ha reemplazado perdón al viejo el viejo quedó atrás fue reemplazado por el nuevo entonces es obvio entender que ya no estamos bajo el viejo pacto de ley en realidad pues no necesitamos tener mucha mucha inteligencia le digo y estudios teológicos de un seminario porque la Biblia es clara bajo el nuevo pacto hemos sido santificados perfectamente y completamente una vez y para siempre no es santificación progresiva escuchen algunos teólogos porque no aceptan lo que la Biblia enseña así finalmente a un teólogo teólogo profesores de seminarios teológicos que están preparando a los que van a ser pastores sabían que no no aceptan lo que la Biblia enseña de la santificación una vez para siempre entonces inventaron no puede como dicen no puede ser eso porque como vamos a ser ya santos igual que Jesucristo no les cabe en la mente no entienden que Cristo es el que nos hizo santos igual que el nos santificó entonces empiezan a inventar ah es que hay una santificación aquí posicional pero hay otra santificación progresiva no existe la santificación progresiva porque tú eres tan santo como el que te hizo santo sea Cristo Jesús de acuerdo a la gracia del nuevo pacto somos igual de santos que el mismo Jesucristo escucharon eso Jesucristo y tú a los ojos de Dios son exactamente igual de santos ahora alguna gente hermanos cuando hago esta declaración me mira como si en ese momento me va a caer un rayo del cielo porque dice es blasfemia escuchen a personas que tiene más que yo conocí una persona que tenía más de 40 casi 50 años en la vida cristiana y decía no eso no puede ser la Biblia es muy clara hermanos escuchen el que nos santificó quien es Dios mismo por medio de Cristo Jesús es perfecta y para que Dios te acepte tienes que ser igual de santo que su hijo Cristo Jesús porque si no eres santo así como Jesucristo no hay manera de ser salvo no puedes ser salvo entonces escucha a los ojos de Dios por tu unión con Cristo Jesús eres santo igual que su hijo Cristo Jesús por eso es la cosa más absurda cuando en iglesia piensan que un cristiano puede perder su salvación y hay cristianos teniendo miedo de que van a perder su salvación como puede Dios rechazar su propia perfección como va Dios a rechazar su propia santidad hermanos es como como si Dios encontrara pecado o problema en Cristo Jesús y lo rechazara es exactamente lo mismo somos santos igual que nuestro Señor Jesucristo delante de Dios todo lo que hizo Cristo se te atribuye a ti lo que tú debías pero que no pudiste pagar Cristo lo pagó sin deber eso es lo precioso de entender tu unión con Cristo y por eso la Biblia habla muchísimas veces la palabra en Cristo ¿se han dado cuenta? ¿sabían ustedes que en la Biblia existen dos frases comunes? una es Cristo en ustedes Cristo en el creyente Cristo en ustedes la esperanza de gloria otra expresión es que Pablo usa mucho es en Cristo Jesús en Cristo Jesús ¿cuál creen que se repite más? Cristo en el creyente o el creyente en Cristo Jesús el creyente en Cristo Jesús en Cristo Jesús somos santificados en Cristo Jesús hemos sido perdonados en Cristo Jesús somos justificados en Cristo Jesús ¿por qué? porque estamos sumergidos eso es el bautismo del Espíritu Santo bautizar significa sumergir someter empapar entonces el Espíritu Santo cuando tú te arrepentiste de corazón y rendiste tu vida en Cristo Jesús el Espíritu Santo te tomó del mundo de la injusticia y te bautizó te sumergió completamente en Cristo Jesús por nuestra unión con Cristo Jesús hermanos somos lo que somos no hay razón por la cual un creyente tenga miedo a Dios no hay razón por la cual de un hijo de Dios viva con culpabilidad perdón perfecto pureza perfecta Pablo habla de la iglesia de Cristo Jesús cuando habla también mete a la relación del esposo y la esposa pero habla de que Cristo se ofreció por la iglesia para santificarla para presentársela así una iglesia que no tiene mancha ni arruga sino que es perfecta ¿quién es la iglesia? todos nosotros lo que hemos rendido en nuestra vida a Cristo Jesús ¿cuánta imperfección le ve Jesucristo al vestido a su novia que es la iglesia? ¿cuánta imperfección le ve Cristo a su novia que es la iglesia? cero imperfección Jesucristo no se va a casar con una novia que tenga una mancha de inmundicia una mancha de pecado y hay cristianos que dicen oh si el vestido de hermano es increíble yo lo he leído pastores predican esto diciendo que el vestido de la novia de Cristo Jesús está dañado está sucio está manchado ¿de dónde sacan eso? ¿no de la Biblia? eso es absurdo no hay manera de que se manche la novia de Cristo Jesús por causa del pecado ¿saben por qué? si el vestido de la iglesia se mancha por causa del pecado o los el comportamiento de los cristianos hermano ¿saben que la obra el sacrificio del que estamos hablando no tendría sentido y no sería perfecto? es decir eso de que el vestido de la novia de Cristo Jesús que la iglesia está manchado hermano es cerca a la blasfemia porque lo que está cuestionado en realidad es la obra perfecta de Cristo en la cruz y tú no vas a cuestionar lo que hizo Cristo en la cruz respecto a todos los pecados del mundo así somos delante del Señor vean eso dar esto es mío ¿cierto? eso es buena noticia si eso no es buena noticia que cosa estás esperando nada más falta que lo aceptes y empieza a verte así como Dios te ve empieza a vivir empieza a pensar de ti soy una nueva creación soy perfectamente santo soy un hijo de Dios esa es mi vida eso es una grandísima motivación para el cambio de comportamiento otro pasaje vean otro pasaje Hebreos 7 18 al 19 dos decículos entonces vean reafirmando lo mismo dice queda pues abrogado el mandamiento anterior ley antiguo pacto a causa de su que vean pongan atención palabra de Dios la Biblia queda anulado pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de que cosa una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios entonces que es el mandamiento anterior que es el mandamiento anterior el viejo pacto el pacto de ley que ha sucedido con ese pacto de ley que dice ahí que dice la Biblia ha sido abrogado que significa abrogado invalidado abolido cancelado rescindido inválido eso sucedió con el pacto o el mandamiento anterior ahora por qué razón tuvo que suceder eso por qué tuvo que ser abrogado el viejo pacto que dice la Biblia que dice ahí las pantallas a causa de qué de su debilidad e ineficacia ahora como lo hemos visto anteriormente el problema en sí no era la ley no era el pacto hermano el pacto era la ley dice la Biblia la ley es a la verdad santa justa perfecta no hay problema con la ley entonces porque fue débil ¿quién quién era el verdadero problema entonces? la gente exactamente el ser humano Dios no tenía problema el pacto lo hizo Dios es perfecto el pacto santo punto perfecto el problema como lo hemos visto y como lo dice la Biblia hermanos era la gente que no pudo cumplir con las demandas de la ley no pudo por eso fue débil e ineficaz la ley fue débil e ineficaz por causa de la pecaminosidad de la gente entonces es claro que el antiguo pacto fue débil e ineficaz porque razón los cristianos entonces habrían de someterse a algo débil e ineficaz como les decía si vas a someterte al antiguo testamento deben entender que te estás sometiendo a algo que la Biblia llama débil e ineficaz porque un hijo de Dios querría someterse a algo débil e ineficaz para que quiero yo para que quiero yo someterme a un sistema débil e ineficaz que no funcionó por causa del problema del ser humano entonces la ley dice la Biblia no perfeccionó nada la ley no perfeccionó nada bajo la ley siempre hay algo más para hacer tú nunca llegas a descansar bajo el sistema de ley por eso es que hay gente cristiana que vive todavía bajo ese sistema de comportamiento para agradar a Dios y que tiene que hacer esto tiene que dar esto tiene que hacer aquello deja de hacer esto deja de hacer aquello entonces esa gente llegan a hartarse y los que no se y se largan hermanos créanme dejan la iglesia no quieren más escuchar nada de Jesucristo yo lo he visto con hijos de pastores hijos de pastores escuché pero pastores que viven bajo ley llegan a hartar a sus hijos y sus hijos se largan y no quieren saber nada ni de su ni de su religión ni de ese sistema ¿por qué razón? ¿están huyendo estos jóvenes de Cristo Jesús y de la gracia del nuevo pacto? no hermano realmente del sistema de ley impuesto por una persona legalista pasa que realmente es bien difícil para el hijo de un pastor porque como es el pastor entonces el hijo asume esa es la vida cristiana ese papá ese inflexible ese hombre que bajo la ley es estar nada más juzgando ah eso hiciste mal eso hiciste mal entonces sistemas aun cuando el hijo haya hecho algo malo eso el legalista no lo ve perdón aun cuando el hijo haya hecho algo nuevo bueno perdón saben que el legalismo te hace ciego a las cosas buenas y no aprecias sino solamente lo malo y es un sistema increíble de ley que es el sistema educativo ¿qué hacen los maestros cuando hacen un examen en tu hijo en primer grado ¿qué hacen? agarran toda la hoja y te ponen con rojo una tacha a todo lo que hiciste mal ¿cierto? en lugar de olvídate de las cosas malas maestro ¿está Bani por aquí Bani ¿no? que se jugó forget about the wrongs pray the kid for the good no le pongas una tacha roja a ese niño ignora las rojas ignora lo malo ponle una aunque haya sacado dos buenas de diez cuando tú ven y dices wow mira una buena dos buenas vas a ser mejor la próxima vez pero ese no es el sistema bajo la ley y todo el ser humano tiene ese mismo sistema simplemente te va a ver lo malo que hiciste bueno esa es la ley de Dios imaginen a cristianos yendo a una iglesia donde se predica mucho eso es decir tú piensas que ya ya me levanté hoy a las seis de la mañana para orar ahora sigue ¿sabes lo que hace el legalista? dice ¿a qué hora te levantaste tú a hacer tus devoluciones? ¿cierto? porque tú te levantaste esa mañana a las seis de la mañana y si te dice el otro no me levanté a las siete yo me levanté a las seis de la mañana pero si alguien te dice yo me levanté a las cinco de la mañana ya te ganó ¿cierto? entonces tienes que pensar en algo más ah la otra semana me voy a levantar a las cuatro de la mañana ¿entiendes? siempre hay algo más para hacer cuando tú piensas que ya lograste ya fuiste a la iglesia sale una predicación del pastor y todavía hay algo que no estás haciendo bien entonces ahora tengo que empezar a hacer eso tengo que que sea lo que promueve el pastor o que hagas esto o aquello entonces el domingo tienes que adoptar bajo la ley y dice ok ¿cómo le voy a hacer? porque el pastor ahora acaba de decir que tengo que orar por una hora yo escuché un pastor a un grupo de jóvenes en una conferencia de jóvenes decir esto aunque ustedes no lo crean dice todos los cristianos debemos de orar dos horas en la mañana ¿cómo le está eso hermano? levante la mano a ver quién está orando dos horas en la mañana ahora ¿cómo se siente? si yo le dijera hermano yo quiero saber cuántos de ustedes están orando dos horas en la mañana por favor levanten la mano ¿cómo se iban a sentir honestamente? se iban a sentir claro que no se iban a sentir miserables y culpables eso lo dijo un pastor a una conferencia de jóvenes hágame favor ahora le digo ¿cómo me gustaría saber si él en realidad todos los días se levanta y ora por dos horas? me temo que tal vez ese día en la mañana se levantó y tal vez dos horas pero ese es el sistema de ley ok viene entonces tú el domingo y te dice escucha la predicación bajo la ley y escucha necesitas hacer esto ok y lo anota y dice ok esta semana como el pastor acaba de decir que hay que tener emociones con la familia todos los días porque todos los días a ver hijos y te vas a dar mucho coraje si tu esposa no te apoya y tus hijos quieren ver televisión otra cosa te vas a llenar de coraje ok van a hacer las emociones yo soy la cabeza del hogar ok vienes al otro domingo y entonces dices pero el buen hombre de Dios visita a sus vecinos muestra esto ok otra cosa más a tu lista entonces tienen que añadir todavía eso bajo la ley entonces esta semana tienen que planear ok voy a hacer las emociones a tal hora y voy a ir a visitar a mi vecino a tal hora de hora en adelante todas las semanas voy a hacer esto ok tratan de hacerlo ok pero llegas el otro domingo y entonces tienes que pertenecer al grupo de evangelismo porque la iglesia cada semana sale a las casas evangelizadas entonces tú dices ay ya 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 no me quedé a tiempo porque este es el día que ok este es el día entonces a toda la familia pero como eres buen papá tienes que llevar a tu esposa tú eres cabeza del hogar y lleva a tus hijos también entonces tus hijos no quieren nada salir porque tienen algo que les llama más atención pero como tú no quieres parecer que eres un mal hombre de Dios y mal esposo y quieres probar a la iglesia que tú si realmente eres un buen cristiano obligas a tu esposa y obligas a tus hijos con un día a la semana entonces ve tienes que hacer demociones todos los días con tu familia tienes que pertenecer al comité de evangelismo y salir a evangelizar cada semana tienes que visitar a tu vecino y así te vas llenando de cosas para hacer bajo la ley esto es sentencia de muerte por eso la gente se harta hermano de ese tipo de vida entonces vean tiene hombre el hermano va a hacer un buen trabajo en describir bajo la ley tiene que tener una esposa proverbio 31 alguien ha leído proverbio 31 la mujer virtuosa no sé mujeres vayan llegando a su casa y darle el proverbio 31 pero como eres un buen hombre de Dios perteneces al grupo de oración después del domingo y te metes en esto y todos los días traes un folletito aquí para estar preparado para evangelizar traes tu biblia traes esto traes el otro cierto díganme es real ese cristian es real existe me gustaría conocer a uno y me gustaría preguntarle a su familia como les va si existe un hombre así hermano me gustaría hablar con la esposa como les va como un hombre así saben que ese se llama el cristiano fantasma saben por qué porque no existe es irreal no existe un cristiano así pero saben cuál es el problema bajo la ley es que los cristianos continuamente se están midiendo con ese cristiano fantasma con ese que no es real escuchen es se levanta desde las 4 de la mañana y hace su devoción hora por una hora después lee la biblia por otra hora después le hace el desayuno a su esposa después lleva a los hijos a la escuela después regresa y hace su lonche después lleva a su esposa a la casa al trabajo también y está metido en la iglesia todos los días pertenece al comité de este pertenece al comité del otro evangeliza y hace tantas cosas tiene una esposa modelo provee el 31 sus hijos le obedecen en todo jamás se les rebelda y jamás andan en droga no existe ese hombre sin embargo todos los cristianos bajo la ley se miden con ese fantasma y se sienten miserables y culpables y muchos se desaniman hermanos no les parece tonto y absurdo que uno llegue a desanimarse de esa porque no llega al estándar de ese cristiano que no existe bueno eso es bajo el sistema de ley bajo el sistema de ley nunca descansas siempre hay algo más para hacer cuando tú piensas que ya lo lograste ahí te va otro mandamiento que no lo han cumplido todavía es como ustedes saben un baile yo nunca lo he bailado ok pero es un baile que ponen una barra y empiezan a bailar y que se van pasando así para abajo ¿cierto? ok ¿quién lo hizo ya? ¿quién lo hizo? ok no no lo dije ¿algo así? ok 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 bueno voy a cambiar la ilustración ok háganse en cuenta que hay una barra a esta altura ok y ustedes corren y se tienen que brincar ustedes la brincan pasaste ok pero el problema bajo la ley es que le van a subir una pulgada más ahora trátalo otra vez y ahí vas uuuh otra vez ah pero eso no es todo te falta algo más y le subes una pulgada más y una pulgada más llega el efecto en que no puedes bueno esa es la vida cristiana bajo el sistema de ley no wonder no es raro porque hay tantos cristianos con cara de violín cara de vinagre hermanos cara de amargura porque hay tantos cristianos llenos con una cara de que no están contentos ni son felices mucha apariencia y sé lo que les digo hay mucha hipocresía conocidos personas que yo les he dicho hermanos cuando yo platicaba con esta persona como pastor me sentía miserable al lado de esta mujer porque hablaba de victoria y de gloria a Dios y de quien sabe que hay aleluya y de oración y que arrepender ah hermano yo me quedaba casi pues sí créanme no estoy mintiendo así me sentía pero después hermano esa misma persona reveló la verdad no era genuino esa aleluya y gloria a Dios era falsedad era hipocresía y las iglesias cristianas evangélicas en el día de Dios está llena de muchos de ese tipo de cristianos no lo sienten no lo viven nada más tratan de vivirlo tratan de aparentar que realmente está lleno del Espíritu Santo de Dios porque bajo el sistema de ley no se puede realmente experimentar y disfrutar la libertad que trae Dios al creyente por medio del nuevo pacto de la gracia hermano la gracia somos libres verdaderamente libres nada perfeccionó la ley dice ahí la Biblia bajo la ley siempre hay algo más para hacer la ley no logró que el ser humano se acercara libremente y con plena confianza a un Dios santo el camino para que el ser humano se acercara a Dios no fue por medio de la ley escucharon eso no tiene sentido seguir viviendo bajo la ley el camino para que el ser humano se acercara a Dios no fue por medio de la ley fue necesaria la introducción vean el versículo de la pantalla la introducción de una mejor esperanza por la cual el ser humano se acerca a su creador todo ser humano quien quiera que sea puede acercarse a Dios vivo y verdadero por medio de esa mejor esperanza por el nuevo pacto en la gracia del Hijo de Dios nadie queda fuera de esa invitación el único requisito cree en el Señor Jesucristo y serás salvo rinde tu vida acepta su obra perfecta y su identidad Él es el Hijo de Dios vivo y verdadero claramente la Biblia la Sagrada Escritura que dice que para acercarse a Dios la mejor manera es por medio del nuevo pacto entonces vean si tú no te has acercado a Dios por medio de ese nuevo pacto que es en Cristo eso bien lo puedes hacer como rinde en tu vida a Cristo como por fe en tu corazón en tu mente haz una decisión Señor hoy es como creer en ti hoy Señor creo que tú Cristo eres en verdad el Hijo de Dios vivo y verdadero Señor que tu Espíritu Santo me bautice implanta Señor por medio de tu Espíritu Santo una nueva vida dentro de mi ser me rindo a ti toma control tú moldea mi vida si no lo has hecho pero si ya tú te acercaste a Dios por medio de Cristo Jesús y eres un cristiano no trates de acercarte más a Dios escucharon eso hay gente que dice es que andas lejos del Señor es cristiano pero alejado del Señor ¿sabían ustedes que eso no existe en la Biblia? no hay tal cosa que sea un cristiano alejado del Señor si el Señor se quedó allá y tú estás acá no eres hijo de Dios no eres cristiano ¿cómo te puedes alejar de aquel que vive dentro de ti que es tu vida? de ti en la Biblia? dar después de ti